Hoy día aquí con Alejandro Vargas González, concejal de Conchalí, pero además candidato de la Unidad Constituyente Alcalde. Y junto a las vecinas, dirigentes, hasta Gladys Abarca, la presentación de muchas y muchos que esperan dar respuesta al sueño de todas las familias de nuestro país, que es la vivienda, la casa propia. Hoy día cuando recorremos el país, y hemos estado en terreno en Conchalí con Alejandro, los temas que nos ponen encima de la mesa son múltiples, pero los cinco temas prioritarios, y los voy a dar en el orden que salen, son seguridad, vivienda, salud, educación y pensiones. Esos son los cinco temas. Y para los que estamos en política y para quien gobierna, debieran ser temas que estén encima de la mesa de manera diaria y cotidiana. Esta carta, la que le hemos dejado al ministro en la oficina de partes, da cuenta de una demanda, de una aspiración de vecinas y vecinos de la comuna de Conchalí, pero que se repite en todo el país. Y es poder tener vivienda. Poder tener vivienda para ellos y sus hijos. Hay terrenos que no se utilizan en la comuna, que podrían ser perfectamente el espacio para responder a una aspiración de la ciudadanía. Muchas familias hoy día tienen a sus hijos de allegados y a sus nietos de allegados porque no tienen respuesta a la casa propia. Y por lo tanto, este es un tema que este gobierno debiera asumir, pero que nosotros en un próximo gobierno vamos a tener encima como algo prioritario. La vivienda y los barrios. Ayer estuvimos en Renca, antes de ayer estuvimos en Conchalí, hemos estado recorriendo las comunas de Mimaule y del resto del país. Y este es un tema que se repite, barrios para la ciudadanía. Viviendas, espacios verdes, juegos, sedes comunitarias, para que todas y todos tengan dignidad. La Revolución de la Dignidad requiere que demos respuesta a estos temas para las familias de nuestro país.